que forman parte del campo nacional y popular y que apoyan y son parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los distintos organismos nacionales con presencia en la provincia de Neuquén, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el ANSES, el PAMI, el Ministerio de Agricultura, el RENATEA, la Comisión Nacional de Comunicaciones y otros organismos de diversa índole, nos hemos constituido hoy acá en el oeste para desarrollar un operativo para acercar las distintas herramientas de gestión que el gobierno nacional pone a disposición de los sectores populares, poner de relieve las políticas de gobierno y fundamentalmente en un día tan particular como hoy, un día después de la movilización de los sectores que no comparten estas políticas de distribución del ingreso, de ampliación de derechos, de defensa de los derechos humanos, de vinculación latinoamericana y demás de nuestro gobierno, dar un fuerte mensaje de las organizaciones políticas en el sentido de que redoblamos la apuesta porque creemos que hay que profundizar este proyecto, porque creemos que falta mucho por hacer para garantizar mayor inclusión para los argentinos y en este camino nos encontramos también este día y por eso muy contentos con lo que ha sido la participación de la gente durante la mañana, por aquí han pasado más de 800 personas durante toda la mañana a los distintos stands y hoy se están preparando durante la tarde las capacitaciones en economía social y en actividades institucionales, reafirmando el compromiso de nuestro gobierno y de nuestro proyecto político con los sectores populares en la República Argentina. Marcelo Zuni del Movimiento Evita, los militantes están en los barrios y esta vez lo que trajeron fueron las instituciones, ¿no? Sí, la particularidad es que se retoma un trabajo que los organismos vienen haciendo de forma conjunta o por separado desde hace largo tiempo y con el ingrediente, digamos, que se da con una participación coordinada de los propios organismos, los que han participado hoy y los que se irán sumando en adelante. Eso sirve para detectar a ver cuáles son las demandas, cuáles son las inquietudes, las necesidades más sentidas. Hoy, por ejemplo, uno de los elementos más importantes que se ha destacado como la cuestión más requerida ha tenido que ver con los avances en la televisión digital argentina. Es uno de los reclamos más importantes que se ha dado y el pedido de información. En adelante trataremos que el correo argentino y el organismo competente esté, digamos, como para poder no solo brindar información, sino para poder facilitar la inserción de ese trámite, que es el acceso a la tecnología digital, a otro esquema comunicacional promovido por la propia presidenta. Y la otra cuestión es que también se da en un marco de acción, de unidad en la acción, de no solo el Movimiento Vista, sino Colina, la Cámpora, la Jabreche, muchas organizaciones del campo nacional popular, el quinerismo, que tienen trabajo, pero que ahora de forma coordinada se potencia mucho más hacia adelante. Y el tercer elemento, creemos nosotros, que es algo que hay que redoblar, que tiene que ver con lo que decía Beto, no solo buscamos que los vecinos y los neuquinos se acerquen a resolver su propia necesidad o inquietud, sino que además, ¿por qué? Porque creemos que hay muchas tareas pendientes, hay una agenda a construir, qué es lo que falta, que la presidenta permanentemente nos está planteando, y eso que hay que construir, esos derechos que hay todavía que conquistar, las problemáticas que hay que resolver, no bastan solo con la participación de los organismos del Estado, tampoco con la militancia, sino que hay que articularlo también con la participación de los vecinos, de la comunidad organizada, digamos, y cada vez con más fuerza.